Lecciones de la Biblia A continuación Muy contentos estamos de haber llegado al final de esta lección número 9. Hoy nuestro tema es para estudiar y meditar. Es donde hacemos la conclusión de la semana. Así que hoy en algunos grupos que tengo les vuelvo a enviar el repaso de la lección 9. No se confundan. Yo se lo vuelvo a enviar porque algunos no lo vieron. Se les pierde entre tantas cosas que les envían. Usted vuélvalo a repasar porque mañana ya sale el repaso de la lección número 10. ¿Qué hubo esta semana? Hubo palabras claves desde el mismo título hasta la aplicación de ello. Miren el texto que usamos. Isaías 42.1 He aquí mi siervo. Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Todo lo que se dice en el libro de Isaías sobre el siervo, sobre el ungido, sobre el Mesías, se refiere a Cristo. Lo demás es una historia importante que debemos ver. Son personajes que cumplieron un papel que didácticamente nos mostraron cosas de lo que haría el Mesías, como la libertad de los judíos en Babilonia, viniendo por el norte de los persas, entrando por el oriente, secando el Éufrates. Entonces, eso usted lo encuentra en la plaga número 6 del libro de Apocalipsis. Exactamente así nos va a liberar Jesús cuando venga en su segunda venida. Pero las palabras claves son servir y salvar. Quiero rápidamente referirme a esto. Para mí existen cuatro principios en la vida. Vivir, conocer, amar y servir. Vivir es mi dimensión física, el mundo que me rodea y mi cuerpo. Conocer, mi cerebro, mi parte mental. Amar, mi corazón, mi relación con todo, con Dios, con mi familia. Y finalmente, servir. Vivir, conocer y amar se usan para servir. Si no lo uso para servir, la vida de uno puede triunfar, puede ir muy bien, pero no vive una vida egoísta, uno es infeliz y todo se cae. Entonces, la manera de servir es salvando gente. Si usted a estas alturas no tiene una persona que esté acercando a Jesús, no estás sirviendo al Señor. No eres siervo de Él porque no estás salvando a otras personas. Téngalo muy en cuenta porque debe ser un elemento práctico. Ahora, este versículo de hoy de Isaías 42, uno se refiere perfectamente a Cristo. Miren lo siguiente. He aquí mi siervo. Cristo se sujetó al Padre. Era igual a Dios. Hay muchas pruebas de que Cristo es igual a Dios porque tiene la categoría de Dios, pero se sometió. Es una lección para nosotros. Yo le sostendré Getsemaní, la tentación, los milagros. Todo el Dios del cielo estuvo sosteniendo a Cristo. Mi escogido. Él es el Mesías. Se lo dijo a la mujer samaritana. Yo soy, yo soy el que tú dices que algún día en el futuro vendrá. De todos esos que hablaron, incluyendo a Isaías, yo soy el Mesías. En quien mi alma tiene contentamiento. Dos veces el Padre dice esto acerca de Jesús. En su bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Él me hace feliz. Bueno, el término Hijo aquí es un término didáctico. Por favor, no dejarse confundir porque la Biblia dice que Cristo es el primogénito de los muertos y Él no fue el primero que resucitó, sino el primero en resucitarse. Hay que saber usar los términos. Se dice que es mi Hijo amado. Es un término didáctico para enseñaros una relación como tienen un padre y un hijo. Así que Cristo hizo feliz al Padre porque hizo su voluntad. Y finalmente dice, pondré sobre Él mi espíritu y Él traerá la justicia, el Espíritu Santo. Cristo se fue, Juan 14, cumplió su promesa, nos envió el Espíritu Santo y traerá la justicia. ¿Qué es la justicia? Que me va a hacer a mí justo. No es darle a cada quien lo que le corresponde ni allá en el juicio. Eso será ya al terminar la historia de este mundo. Traerá la justicia. Daniel se volvió injusto. Injusto es ser pecador. Cristo vino a salvarnos. Vino a tomarte a ti en tus pecados y a hacerte un justo. Porque justo no hay sino uno, sino Dios. ¿Notas la tarea? Él vino a servirte y te salva y te coloca en un nuevo estado. Acepta a Cristo como tu Salvador. Ponte a servir y a salvar a otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!